Tengo una duda. ¿Por qué no te tiraste el senador para estas elecciones? Porque yo ya entendí que había que abrirme un poco. Yo había hablado con Germán. Si yo les tengo que decir la verdad a ustedes, ser senador y diputado es una cosa fantástica. El Senado y el Parlamento son la representación de la soberanía popular. Es extraordinario. Sin embargo, los últimos tres pedidos, yo entendía que no estaba rindiendo como tenía que rendir. En la oposición, con mayorías parlamentarias, me iba desmotivando de a poco. Y tenía que hacer un cambio. Sí fui candidato porque creía que había que impulsar el partido. Por supuesto que creía que me hubiera ido mejor de lo que me fue. Pero así son las cosas. Y después, no iba a ser candidato. Ustedes saben que en la lista que hice, pero el mundo sabía que si ser diputado no iba a asumir la diputación. Estaba dispuesto a ir al estudio. Volver a ejercer después de 20 años de no ejercer. A ver cómo era esa experiencia. Trabajar desde ese lado. Y bueno, ahí tengo un llamado. Un amigo mío que había sido senador conmigo bastante tiempo. Y había sido diputado conmigo 20 años antes. Y ganó la elección. Y me preguntó a ver si yo quería estar en el gobierno. Le dije que sí, que iba a estar en el gobierno. Si podía ayudar. Que la única forma de estar en el gobierno era en la presidencia de la Junta Autónoma importante. Porque es donde yo podía servir para algo. Y también le dije que iba a entrar no por su tan amable y generosa gestión y ofrecimiento. Sino que yo iba a entrar por mi partido. Ocupando cupo de mi partido. Porque yo soy colegado y así entro. Así que fue así. Entonces hoy estoy en la presidencia del Banco de Seguros. Aunque tanto embalaje tuvieron con esto. Que además estoy desde hace dos meses como director del Banco de la República. Y como director de la Administración Nacional de Puertos. Con el acuerdo, todo el día ocupado. Directorios. Ahí me puedo aportar. No es que conozca todos los temas. Sí, somos políticos. Conocemos el Estado. Conocemos la cosa pública. Y puedo aportar un poquito de experiencia. Algo de sentido común. Y menos conocimiento. Ya en el Banco de Seguros, sí. Ahí estoy mucho más seguro. Y creo que va a andar muy bien.